¿Reconoces este intro de caricatura? Eres siempre el mejor Mejor que nadie más Es Pokémon y recuerdo el coro Pokémon, tengo que atraparlo Pokémon Pokémon, gotta catch em all El cielo resplande Crece a mi alrededor Es este... Dragon Ball Z Es raro escucharlas en español Pero sí, sí, sí Dragon Ball o Goku Sí, para fines prácticos El amor de la tierra son Y fácil que llegó a mi corazón Esto suena muy oriental No voy a sacar y cacón La disculpita Ranma y medio, mis tíos No sé, pero suena muy romántico Están hablando de un te quiero y un beso Ranma Sobre la verdad Dense